Principito revela que Michelle Soifer lo intentó arcar, estaba endemoniada, tenía más fuerza. Fuerte acusación, Giuseppe Iberigni, conocido también como Principito, reveló que durante un viaje con Michelle Soifer y sus hermanas fue víctima de agresión y tuvo que esconderse en las escaleras para evitar que lo ahorque. Yo nunca lo he dicho y se los juro que esto pasó. Un día fuimos de viaje a Chiclayo y esto no me va a dejar mentir. Ella estaba molesta y me intenta ahorcar, parece que estaba endemoniada. Yo salí de la habitación y me escondí en las escaleras y ella salió como loca a buscarme. Expresó el Principito en amor y fuego. Dime qué pasó con Juco. Nosotros estuvimos discutiendo y ella me agarró por el cuello. Sí. Ni siquiera se había operado, o sea, tenía más fuerza, estaba más gordita. Y ella me agarró por el cuello. Y no me dejaba... ¡Cállate! No puedo asegurar eso que tuvieron algo, pero obviamente... ¿Eric Zabater se convertirá en padre? Yo pensaba que iba a ser abuela a esta edad, afirma su pareja. El ex chico reality Eric Zabater se convertirá en padre de una niña en los próximos meses. Así lo reveló el periodista Samuel Suárez, quien contó que hace tan solo dos días se hizo el gender reveal, en el que se observa al ex de Michelle Soifer muy emocionado. ¡Felicidades, felicidades, felicidades, mi amor! No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.